Esta tiene trocar, el trocar tiene un seguro aquí. Entra en el seguro, hay que buscarlo, ya está. Entra en el seguro. Ahí está, ahí llega el trocar a la puerta. Entonces, esta es una asa de balde, pero la vamos a dejar para el segundo paso. Vamos a hacer este segundo punto. Más enfermigo, pero más periférico en el menisco. Ya tengo uno. En este caso voy a buscar la otra curva. Voy a entrar con su trocar para no molestarme la cincha entrando. Las dejo frente a frente, las curvas. Cualquiera de las dos. Mando el loop. Este es lo que está más fácil de cargar. Ya lo tengo. Lamentablemente tenemos que hacer unas maniobras para tenerlo. Ya está listo. Pasó otra vez el pasador. Perfecto. Le cargo bien. Le procedo a esta aguja. Y esta salgo con todo. Salga, doctor. Sáquela. Con todo. Perfecto. Muy bien. Tenga el loop. Tenga el loop. Álelo, por favor, un poquito. Perdón, la super sutura, la otra. Gracias. Muy bien. Siempre la super sutura la cargamos un par de dedos. Dos, tres dedos la cargamos más para que no se olvide. ¿Cuál es la super sutura? Esta es ultra braid. Es el ultra braid de Smith. Es el ultra braid de Smith. ¿Qué tiene todo el modo? No tiene reaflexión aparentemente. Es hecha para no reaflexión. ¿Deaflex? Sí. Es el polifilamento. No me acuerdo bien la fórmula exacta. Pero es inabsorbil. Es la super sutura que llaman. La super sutura. Ahorita, los puntos aquí, es a cuestión de cada uno cómo quiera hacer. Puedo hacer nudo normal o hacer nudo deslizante para que pueda bloquearlo bien. Imaginemos que estoy aquí, por el primero puedo hacer nudo deslizante para poder manejar más el tiempo de cierre. Voy a hacer un punto de smc. A este punto, cuando yo voy acercando, voy a tener un control de la tensión. Ya está cerrado, perfecto. Jalo al otro lado y ya lo bloqueé. En este momento no lo voy a bloquear para volver a utilizar las super suturas. Ahí bajamos. Ya tengo dos suturas transversales de una lesión radial. Por favor. Maestro. 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 Buenas tardes. Maestro. Puedo hacer lo mismo abajo controlando. Siempre queda una pica en las radiales. Esa es la esquina chiquita que hay aquí. Esta esquina. La esquina de la punta. Hacerla una pequeña semiluna. Una luna creciente pequeña. Para que este borde no vuelva a romperse y vaya a correr hacia la radial antigua. Porque puede volver a hacerse. Otra por aquí y vuelve para acá. Entonces, hacerle una pequeña. Menos si enfrentaron bien y están ocruidos, déjalo. No lo toques. No lo toques. Esta es la primera lesión. Vamos a ir a la otra. Siempre recomendamos hacer lo contrario de la lesión. Doctor Awad. ¿Cómo? No. Es de sumir, doctor. Voy a sacar uno a pedido Shlala. Ahí sí. En la radial hicimos dos puntos horizontales. En la lesión horizontal vamos a hacer dos puntos radiales. Arriba, abajo. Esto sí es un poquito más difícil. Por ejemplo, en este caso es lateral. Tengo que poner el lente medial. Y desde el lente medial estoy mirando mi lesión. Voy a venir con las agujas. Y esas van a ir una arriba, una abajo. ¿Dónde está el hueco? Aquí está. Ahí estamos. Perfecto. Tenemos las dos lesiones. La lesión aquí. Queremos poner dos puntos. Uno acá. Y uno acá. Voy a ir con la curva de abajo para arriba. La curva de abajo para arriba. Y la otra curva de arriba para abajo. ¿Dónde está la otra curva? Y la veo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Entramos con trocar para que no nos moleste. Ahí está. Y arriba. Y puedo quedarme solo en la parte de arriba. Ya no tengo que cruzar la parte periférica de la lesión. Solo en la parte capsular de la lesión. El menisco que está en la cápsula. No cruzar la parte de abajo. En este caso. En cualquiera de las dos ya puedo poner el loop. A mí me gusta. Perdón. De preferencia ponerlo con el de abajo. Porque puedo angular el loop para arriba. Y no toco el cartílago de la tibia. Y entro aquí. Entré. Por favor, el pasador. David. Se fue con transporte. Intentamos de una circunstitura. No. No se deja. David. Va a ser al revés. De adentro? Tu crees? Ya estamos ocupando. Necesito el pasador. Es que la primera parte es con cera. La segunda ya está. Ya no deja. Hay que hacerlo. Como se debe. Así es. No, no. Préstame. Hasta mientras. Con las otras. Sí, pero no empuja. ¿Tienes? Sí. Perfecto. Mira si hay otro, David. Sí. Estamos con la de arriba. Libre. Y la sincha abajo. No. Está nada sincha. Retrocedo la aguja que tiene el hilo transporte. Y salgo con esto. Esta es una maqueta, pero igual está resistiendo, parece, a nuestros pasos. Vamos a ayudarlo para que no se rompa. Todo eso es percutáneo, estoy de afuera para adentro, no a través del portal. Vuelvo a hacer el mismo paso con las dos curvas. Igualito, desde abajo hasta el periférico. Hasta el periférico. Muy bien, voy a poner mi cincha. ¿Me llevaron una cincha? Este, David, me llevaron una. ¿Llevaste una cincha, David, verdad? Sí. Y está, voy volcando la plena. Este es cosa seria. Sí. La vitivaste la buena, eres malcriado. Ya la vamos a arreglar a este. ¡Oh! Perfecto, perfecto. Esta es. Muy bien, la tenemos lista. Y la otra aguja curva está aquí. El trocar tiene una muesca donde entra, para que llegue hasta el topo. Entonces, aquí solo la parte capsular. Voy a seguir la parte más externa. Y así nos pasa en la artroscopía. Así pasa en la cirugía. Estar peleando para meter bien la cincha. Tenemos que hacerlo, rotarlo, un poquito derecho, un poco izquierda, para arriba. Hasta encontrar. En el momento que calce. Obviamente tenemos pinzas. Ayuda. Imaginen. Perfecto. ¡Uy! Este mismo de... Estoy intentando de hacer lo más real posible. Como si estuviera con una pinza. Ya estamos. Retroceda la que tiene el loop. Con todo. Con todo. Eso, perfecto. Ahí nomás. Muy bien. Voy a cargar esto. Ya está aquí. Otro ciego a la aguja. Doc, por favor, ayúdame con este. Sáquelo suave. Poco a poco. Muy bien. La otra supositura. David, ¿llevaste la otra supositura? Sí, ya. ¿Estás? Oye, por lo menos lávala, loco. No la pasas al otro paciente sin lavarla. Agua oxigenada, ya. No, no. ¿Para dos? Ah, una, una. Perfecto. Gracias. Entonces, ya está en el loop. No, por favor, ayúdame llevándolo para arriba suave. Perfecto. Suave, suave, dale. Eso. Salió la raíz anterior, no importa. Suave. Muy bien. Ya está. Si quiere aquí quedamos. Lo hacemos. Ya está. Perfecto. Tiene nudo. Me la pasa una, tiene nudo. Eso es maldad, maldad. Perdón, perdón. No te preocupes, tranquilo. Ya está pasada. Ya la vejez. Como ven, tenemos una lesión horizontal con dos suturas verticales. Y miren, esta es la lesión realmente aquí. La voy a abrir para que se vea. Empieza aquí. Termina aquí. Pasa de balde, reyal. Cuerpo a cuerno anterior. Perfecto. Y aquí está el cierre. Cualquier nudo. Si hago un nudo quirúrgico de apéndice cuadrado. Ahí está. Lo hacemos así. Puedo tener el control. O un deslizante bloqueado. Lo mismo en el otro lado. Y lo fijamos. Realmente, como les dije, para mi criterio personal. Después de haber empezado con eso percutado, la preocupación es llegar a la cápsula. No dejar el nudo que lleve grasa ni nada. Ábrelo bien. Una herida chiquita. Antes, para sacar el menisco hacían una herida así. Ahorita estamos dejándolo. Una herida, aparte de los portales, un poco pequeña, de unos dos centímetros, uno y medio. Ver bien la cápsula. No hay ningún elemento. Lo recuperé bien de los hilos de la cápsula. Descargo mis nudos y dejo el menisco bien reparado. Bien reparado. Para la otra parte, ya hay otras cosas que hacer. La fast fix, que es la ideal. O hay una que es el menisco stitcher, que es de adentro para afuera. Pero adentro para afuera también no es recomendada desde esquina posterior para el cuerpo posterior. Si no, solo el cuerpo, más nada. Que es de adentro para afuera. Que vengo con una aguja de adentro para afuera. Creo que esas son las dos lesiones más reproducibles, la reparación en ellos. Menos que... ¿Tenemos fast fix también? Si, doctor, por favor. Una molestia más, una molestia más. ¿Una? ¿Esto cuánto cuesta? Vamos a hacer una lesión.